Preocupados por el resurgimiento del COVID en la zona huasteca, aquí en el municipio de Guahuatlán, en los últimos días ha habido cinco casos, si no estoy equivocado, y bueno, pues invitar a la ciudadanía a que no relaje las medidas de precaución, el uso de cubrebocas es muy importante, y aquí con Citrofrut tuvimos una reunión a través de nuestro secretario del ayuntamiento, en donde estamos preocupados, bueno, Citrofrut tiene un departamento de responsabilidad social, y tiene el equipo necesario para apoyarnos con la sanitización del transporte público, convocamos a través de la dirección de la Policía Municipal, a través de la Secretaría del Ayuntamiento y la Delegación de Huichuayán, a todos los transportistas que mueven pasaje, para que se sanitice, se saniticen sus unidades. El Citrofrut por primera vez, en la primera sanitización va a poner el producto, y en las consecuentes, el ayuntamiento vamos a poner las sales retenarias para que se puedan sanitizar, dura, esa efectividad dura ocho días, entonces es bastante importante que pierdan un rato los transportistas en ir a sanitizar sus vehículos, entonces bien de la ciudadanía. ¿Tienen más o menos contemplado cuántas unidades podrían estar sanitizando? No, desconozco cuántas son, pero... Son todas las rutas. Todas las rutas, y invitamos a la Secretaría, a la Delegación de Comunicaciones y Transportes, para que revisen las actividades, las acciones que estamos realizando como ayuntamiento, y claro que darle mérito a Citrofrut, que la iniciativa de prestarnos los equipos que ellos utilizan para sanitizar la planta de Citrofrut, y los vamos a utilizar para el transporte público, y nosotros vamos a poner el producto. ¿Cuál es la respuesta que esperan, Pepe Toño, y de acuerdo a la experiencia, si hay respuesta por parte de los transportistas? Es obligatorio, por eso mismo Comunicaciones y Transportes va a estar presente, y es obligatorio porque hay un convenio que hizo la Delegación de Comunicaciones y Transportes con todos y cada uno de los transportistas, que tienen que tener debidamente sanitizados y con una bitácora de sanitización a sus unidades de transporte. Les aseguro que no las hacen, porque todos ya relajamos, nos relajamos, bajaron la incidencia, bajó, pero otra vez resurge el COVID y resurge con mucha rapidez. Entonces hay que ser preventivos, entonces hay que verlo con un acto de conciencia, como una situación de responsabilidad, y los que no lo hagan, las comunicaciones y transportes deberán de actuar, ahí es obligatorio.